Que conozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y vicio. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a alegrarnos en la festividad del apóstol Santo Tomás, para que nos ayude siempre con su protección y que los creyentes en Jesucristo, tu Hijo, a quien tu apóstol reconoció como su Señor, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais entregando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra del Señor. Salmo responsorial. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué me has visto, Tomás, has creído? Dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el mundo que nos ven a través de estas redes, pues en este día recordamos la fiesta de Santo Tomás. Y nos ayudan porque estas palabras del Evangelio nos traen cosas muy importantes, especialmente se ve dos puntos muy importantes. El primero se ve la incredulidad de Santo Tomás, que no cree que Jesús ha resucitado. Pero Él nos ayuda a creer, porque después que Jesús otra vez llega, donde sus apóstoles se encuentra ya Tomás, y Jesús le dice, Tomás, trae tu mano. Tomás, mete aquí, en mi costado, en las llagas, y Tomás cree firmemente que Jesús ha resucitado. Ahí está el punto importante. Antes que no creía, ahora cree ya firmemente. Entonces, pidamos esa gracia al Señor de creer firmemente que Jesús está en nosotros. Que Jesús se hace presente en la Eucaristía. Que Jesús se hace presente cuando yo leo la Palabra de Dios. Jesús se hace presente en el hermano más necesitado. Pidamos esa gracia al Señor, esa fe, ese convencimiento que dio a Tomás, que nos dé también a nosotros esa gracia. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, el servicio que te es debido, suplicando humildemente que conserves tus dones en nosotros al ofrecerte al ofrecerte el sacrificio de la alabanza en la confesión de santo Tomás Apóstol por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y los dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro asobispo Pied Batista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, a todas las familias que ven por estas redes, y que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédela la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, y que quitas el pecado del mundo, 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 Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Trae tu mano y métela en el agujero de los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. Oremos. Oh Dios, hemos recibido realmente en este sacramento el cuerpo de tu unigénito. Concedenos, te rogamos, que cuantos le hemos reconocido por la fe como Señor y Dios nuestro, a ejemplo del apóstol Tomás, lo confesemos también con las obras y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. El Señor les muestre su rostro. Vuelve el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. El Señor bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, todos los que ven por estas redes sociales y todos los que estamos presentes aquí, en este sagrado lugar, Dios les bendiga. Un lindo día. Paz y bien.